y ah la verga eso verga vemos que de ahi wey y tu vienes que voy a salir de Walpa te va si y 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